Aquí siempre el abuso de autoridad, no, siempre es el abuso de autoridad, abuso de autoridad, no toques a la señora, no la toques, no la toques a la señora, pero la señora no, se ponen bien pesados, no señor, yo la estoy viendo desde allá, no, 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 te estaba explicando, no, no, usted acepte lo que está haciendo, usted se puso muy agresivo, No le pegaste a mi abuela, aquí no están viendo la señora, desde allá lo estoy viendo que el señor, ni cinco minutos se paró, ni cinco minutos se paró el muchacho, ni cinco minutos, y le está explicando, no señor, no, ustedes abusan, abusan, abusan de verdad, abusan, abusan, abusan de las personas, abusan de las personas, Pónganse con los que de veras, con los delincuentes, no con la gente que es de verdad honrada, sí, dame tu nombre por favor, su nombre por favor, señor oficial, dame su nombre por favor, ok, sí está bien, no se vale lo que usted hace, no, no, usted es, ni cinco minutos se tardó el muchacho, Y les está explicando, les está explicando, que, eh, miren, aquí siempre, aquí siempre el abuso de autoridad, siempre, siempre, eh, ni cinco, ni cinco minutos se tardó el joven, eh, le pegó a la señora, le pegó a la señora, el policía, y eso es abuso de autoridad, le pegó a la señora, usted le pegó a la señora, eh, le pegó a la señora, eh, le pegó a la señora, a ver, miren, no, desgraciadamente no lo grabamos, Pero si lo vimos, y la, la ciudadanía, lo vimos, lo vimos, y no se vale lo que usted hace, no tiene usted que ponerse al, tú, tú por tú, con el muchacho, eh, no, no se vale, no se vale lo que hacen, es abuso de autoridad, y eso no se vale, eh, es abuso de autoridad, de verdad, eh, son abuso, la señora le estaba explicando en buena persona, a la señora, eh, No, es que es la injusticia, es la injusticia, no se vale, hacen la injusticia, es la injusticia, joven, es injusticia, vea como lo dejó, mire, no, porque lo está golpeando, eh, lo está golpeando, simplemente.